Hola, buenas tardes. Esta es la tercera parte del video para la creación de un nuevo logotipo para el foro Brasil FW FireEwanRouters. Mi nick es TitanFire, como lo pueden ver acá. Y en esta tercera oportunidad vamos a colocarle el audio original al video. Aquí me quedé en el segundo video, bastante largo, por cierto, casi 20 minutos. Llegué hasta aquí porque hacían falta unas cosas que tenía que terminar de organizar y quería plantearlas en los próximos videos. Entre ellas las características del logotipo, los colores, un pequeño estudio, digamos que una pequeña búsqueda que hice para ver cómo se podría mejorar la imagen del foro sin que perdiera mucho la línea del logotipo. Del logotipo. Ok, dentro de lo que estuve más o menos investigando, vamos a vernos acá en Photoshop un segundito. Fue bastante sencillo, como comenté hace rato, muy rápido. Lo que hice fue, bueno, en Google empecé a buscar, como dice por aquí arriba, Servidor FireEwanRouter y aparecieron las siguientes imágenes. Entonces esto quiere decir que cuando uno escribe Server FireEwanRouter, aparecen, son puros equipos. No aparece un logotipo como tal, no aparece una marca predominante, sino aparecen solamente equipos. Cuando busqué, como le indica esta capa, FireEwanRouter, siguen apareciendo el mismo tipo de gráfico, pero con más equipos de sobremesa, que son equipos caseros para administración de red. Cuando escribimos routers, bueno, aparecen los routers típicos del mercado. Y cuando escribimos Linux, sale nuestro querido pingüino por todos lados, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tenemos que buscar la manera de ser muy distinto o ser parecido con personalidad y que tuviéramos una identidad propia como para no opacar tanto lo que se hace en GNU y Linux. Como tenemos por aquí, por ejemplo, este GNU y el pingüinito, que bueno, son las dos imágenes principales de los proyectos y el desarrollo de software libre, entre otros. Entonces, bueno, ya vimos esta parte de las imágenes y empecé a tomar nota el otro día sobre qué era, como más o menos, ¿no? había visto y se lo voy a leer como textualmente. Entonces, la sugerencia para los colores, de los colores, para la imagen y el logotipo de Brasil, Firewall, Router, con la inquietud de hacer una selección de colores adecuada, decidí investigar cuál era el color que más se tomaba en cuenta en el medio de servidores, Firewall y Routers, en relación a Linux, a los Firewalls, a los Routers, y tomando en cuenta también, por supuesto, los colores actuales que tenía el foro, o que tiene, mejor dicho, el foro. Entonces, bueno, como podemos apreciar en Linux, tenemos los colores negro, amarillo y un poco blanco, donde está nuestro pingüino. En los Firewalls tenemos como predominantes el rojo y naranja, que es la típica pared de ladrillos o fuego, ¿no? echando candela a eso. Entonces, vamos a ver por aquí el Firewall, no escribí Firewall y Router, no escribí solamente Firewall. Entonces, bueno, podemos ver unas cuantas paredes de ladrillos, pero si esto lo escriben Firewall en Google, le va a aparecer pared de ladrilla por todos lados. Entonces, que es el cortafuego, ¿no? En Router, vamos atrás a Photoshop, aparecen los diferentes equipos, y es más que obvio que el color predominante es el negro y el azul, un poco de gris, un poco de blanco. Aquí estamos tomando en cuenta la marca de los equipos, estamos tomando en cuenta cómo se maneja en el medio la imagen, la identidad gráfica, pues no, del medio, de las redes alámbricas, inalámbricas o administración de redes. Entonces, bien, el Router, azul en diferentes tonos, donde predomina más el claro, el azul claro, y, bueno, aquí no está un poquito el color negro, si el color negro también es bastante repetitivo. Y los colores actuales del foro, bueno, aquí están. El azul claro, celeste o cielo, negro y blanco, como lo podemos ver en nuestro logotipo principal. Tenemos aquí un negro con una degradación, un azul igual que una degradación, un azul plano por un lado, otro azul, un negro de borde de las letras y una figura iconográfica de un animal o una fiera en color blanco con una sombra negra. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos justamente aquí y de aquí vamos a partir a, vamos a cerrar esto, de aquí vamos a partir a, a seguir trabajando, ¿no?, en nuestro diseño, en nuestro logotipo. Vamos a cerrar esto. No. Cerramos, vamos a parar un momentico el video. Cerramos, vamos a cerrar esto.